Seguro que habréis escuchado muchos de estos consejos, pero nunca encontráis el momento de llevarlos a cabo. Tomároslo como una inversión en salud, porque a medida que pasan los años, nuestro metabolismo sufre algunos cambios metabólicos, como la pérdida de masa muscular, si esta no se estimula lo suficiente con el ejercicio físico o no se lleva una buena alimentación. Así que ya sabes, incluye más fibra en tu dieta a base de frutas, verduras, legumbres y cereales y controla la cantidad de carne o pescado que consumes. Recuerda también que ningún alimento es malo en sí, como se suele decir, el veneno está en la dosis. Ahora no tienes excusa para llevar una vida sana ni para que te engañen con varitas mágicas llamadas dietas milagro. Fíjate objetivos realistas y que puedas conseguir y estoy segura de que poco a poco llegarás a tu meta. Apúntate a seguir la dieta mediterránea y a realizar ejercicio físico y lo conseguirás.